Hola dos farmers, si buscas una coloración permanente que cubra todas las caras has llegado al producto indicado. Quédate porque comenzamos. Apivita My Color Elixir se trata de una coloración de tipo permanente con la que nos aseguraremos la máxima cobertura y una larga duración del tinte. Está enriquecido con el innovador sistema Color Magnet que estabiliza y sella el color en la fibra del cabello. Cuenta con una agradable fragancia y con una formulación que respeta el equilibrio natural de nuestro cuero cabelludo. Además su textura es muy cremosa y no gotea para que no te manches. En su formulación no encontramos ni alcohol, ni amoníaco, ni aceites minerales, ni parabenos, ni siliconas. En cuanto a su modo de aplicación, como ahora veremos, es muy sencillo, pero ante todo no te olvides de observar bien las instrucciones antes de comenzar a aplicarlo. En primer lugar aplicaremos una pequeña cantidad del aceite natural en la frente para evitar manchar esta zona. Vierte todo el contenido de la crema de color A en la botella reveladora de color B. Vuelve a tapar la botella y agita hasta conseguir una mezcla homogénea. Cortaremos la punta del aplicador y comenzaremos con la aplicación inmediatamente. Aplicaremos la mezcla desde las puntas hasta las raíces sirviéndonos de la puntita del aplicador para ir separando los mechones. Tranquila, esta mezcla no gotea. Lo dejaremos actuar unos 30 minutos y masajearemos el cuero cabelludo con un poquito de agua tibia hasta crear espuma. Aclararemos con abundante agua hasta que esta salga completamente limpia y finalmente lavaremos el cabello con el shampoo protector del color de apivita de miel y girasol. Aplica el acondicionador post color de apivita y déjalo actuar unos 3 minutos. Acláralo con abundante agua y pasados unos 15 días vuelve a aplicar el acondicionador. Y esto sería todo. Si quieres conocer otros productos acerca de apivita adéntrate en www.ospharma.com y si quieres comprar esta coloración en concreto aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos el enlace que te llevará directo. Adiós.